Hola familia Sport Fitness, el día de hoy vamos a ver el tutorial completo para hacer ascensos al cajón un ejercicio que nos va a trabajar nuestro tren inferior, más específicamente los cuádriceps y los glúteos porque estamos involucrando digamos que un tipo de flexo de extensión de rodilla y de flexo de extensión de cadera recordemos que el músculo que extiende la rodilla, o sea que hace este movimiento, es el cuádriceps y el que extiende la cadera es el glúteo, o sea que lo pasa de acá a acá y cuando estamos haciendo los ascensos al cajón estamos realizando ambos movimientos pasar de los grados de flexión de la rodilla a extensión, o sea que esté extendido y lo mismo acá tengo mi cadera flexionada en este punto en este ángulo la articulación de la cadera y el glúteo con ese empuje con el acortamiento de él pues va a generar que suba la cadera y nos ayude a hacer el ascensor cajón, ahora nuestro cajón va a tener tres alturas, la altura de 40 centímetros que la que tenemos en este momento, la altura de 50 centímetros que sería este lado y la altura de 60 centímetros que sería este lado, nos parece que es tres niveles típicamente principiante, intermedio, avanzado dependiendo de la movilidad de cada atleta, de la fuerza en sus piernas y de la capacidad después que tenga hacer el ejercicio, ahora teniendo en cuenta que los 60 centímetros son muy altos acá lo podría realizar pero para el ejemplo lo vamos a hacer yo creo que con 50 con el nivel intermedio, también hay que tener en cuenta que entre más alto esté el cajón, más grados de flexión de rodilla y de cadera van a haber, entonces pues va a ser mucho mejor el trabajo muscular tanto para el glúteo como para el cuádriceps, entonces empecemos, primero vamos a colocar el pie bien apoyado por completo, suelo ver que a veces nos queda un poco el talón por fuera o que lo dejamos demasiado adelante, la idea es ahí cómodo completamente, después vamos a tener en cuenta que la pierna que está arriba es la pierna protagonista, la pierna de trabajo, ella se debe llevar todo el esfuerzo, no la de atrás, entonces voy a empezar a subirme al cajón con la fuerza que yo imprimo aquí en la planta de mi zapato y no por el impulso de la pierna de atrás, entonces no se debe ver esta flexión de rodilla acá y este impulso, listo, la idea es que estemos acá y nos empecemos a despegar del piso con la fuerza de esta, voy arriba, termino hacer la extensión completa, tengo la opción de colocar el otro pie para terminar de apoyarme como por seguridad o también puedo dejarla sin el aire y ahí mismo empiezo a descender de forma muy controlada hasta tocar el piso suavemente, la idea es no dejarnos caer porque solemos ver que subimos y cuando vamos acá perdemos toda la fase negativa, perdemos toda la tensión muscular, de hecho esta es la fase más importante cuando el músculo se estira porque es cuando se rompe y lo que estamos buscando es hipertrofia o pues tener un mejor cuadro, un mejor glúteo, entonces primero no impulsarme con esta haciendo esto y dejándome caer sino que esta es la que hace la fuerza y así mismo esa es la que va frenando el movimiento, tengo que inclinarme un poco hacia adelante porque claramente si me hago aquí atrás pues por efecto de la gravedad me voy a caer, entonces estoy aquí arriba, me inclinó levemente hacia adelante, ahí también de paso generó más grados de flexión de cadera, me va mucho mejor para el glúteo y empiezo a descender controlado, 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 toco el piso suave y ahí con esa misma fuerza me devuelvo y ahí voy a hacer entre 10, 12, 15 repeticiones, si ya está muy fácil le puedo agregar peso, recuerda que también tenemos disponibles manguernas como las que tenemos en este momento que tenemos la opción de colocarla una en cada mano o una pesada en una sola mano dependiendo del material con el que contemos en casa o pues también con de la fuerza que tengamos no entonces ambas manguernas y repito el ejercicio voy arriba sostengo 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 trato de mantener el equilibrio no empezar a balancearme también trabajamos el glúteo medio porque el glúteo medio que es el músculo que tenemos por acá por el lado de la cadera genera una estabilización el maneja el equilibrio de nuestra cadera entonces él también se va a haber involucrado si por lo contrario tenemos una sola mancuerna muy pesada pues podemos dejar una y les recomiendo dejarla en el lado contrario de la pierna la que trabaja porque va a ser esta inclinación y el glúteo y los oblicuos van a ser la anti inclinación o sea corregir esa postura entonces estamos acá arriba ponemos el pie para asegurarnos bajo 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 controlado y vuelvo y subo a fuerza neta de la pierna está trabajando también lo recomendable es hacer todas las repeticiones por una pierna y después todas las repeticiones por la otra pierna ok es un excelente ejercicio a medida que vamos mejorando puede subir en repeticiones en carga o sea en peso mancuerna más pesada o en altura que también es muy interesante colocarnos la altura de 60 centímetros porque va a ser bastante complejo tener la rodilla tan flexionada y la cara tan flexionada y de esos grados de bastante flexión subirlos a salirnos de allá va a ser bastante interesante pero tenemos que gozar de buena movilidad y fuerza así que practiquenlo solamente necesitaremos el cajón de plometría y si acaso unas mancuerras para tener un tren inferior bastante bastante fortalecido nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo